Siguiendo entonces con el tema, hoy la magistrada Jenny Berenice Reynoso se refirió al tema de la trata de personas y quizás algo relacionado a esto de los secuestros. En los últimos dos años en el país han sido sometidas al menos 286 personas por tráfico de humanos y un total de 169 casos se han judicializado, logrando apenas 17 condenas. Con las víctimas, todo investigador tiene la obligación de ser eficiente porque en estos casos ser ineficiente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Nunca jamás olviden que detrás de cada caso hay una vida trastocada. Más de 185 víctimas de trata de personas que han sido abordadas, apoyadas, protegidas en el sentido amplio de la palabra desde los sistemas de protección con los que cuenta la Procuraduría General de la República y el Estado Dominicano.